Bueno, entonces, la segunda princesa con 149 puntos, la primera con 156 puntos, y la reina con 162 puntos. Esto se veía, se veía venir. Y no me contaste. No te voy a contar. No me vas a contar. Segunda princesa, se trata del número, ¿eh? ¿El número? La segunda princesa es la participante número 18 de la Sociedad Libanesa, Ayelen Peña. Segunda princesa de Colectividades 2007, representante de la Sociedad Libanesa, con 149 puntos. Bien, vamos ahora a la primera princesa. Decíamos, por muy poca diferencia, con 156 puntos. Se consagra primera princesa. Perdón. Vamos a proceder. Esto es tuyo, dale. Falta un detalle. Dale. Vamos a coronar a la segunda princesa. Convocamos a Hugo Ferreri, a Tamara Smashing, y a Claudia Taneluti. Coronación de la segunda princesa. El señor Hugo Ferreri, la corona. Tamara, la banda. Claudia, entregan las flores. Para quien representa a la Sociedad Libanesa. Cuidado con Hugo. Cuidado con Hugo Ferreri, la historia de la Sociedad Libanesa. Ayer en Peña, segunda princesa, colectividades 2007. ¿Y la primera? Se consagra entonces. Primera princesa, con 156 puntos. La participante número 19 de la colectividad iraní. La primera princesa, con 156 puntos. La primera. La primera. Invitamos a la señora Ana María Matuk, a Joalesa Betty y a Alejandro Toguchi. Alejandro Toguchi, muy bien acompañado. Con Lucía. Corona, a la primera princesa. Ana María Matuk, la banda. Joalesa Betty, las flores. Alejandro Toguchi. Señoras y señores, estamos terminando, culminando con un broche de oro, una nueva edición. Hace 23 años, esto, el mayor encuentro popular de la ciudad, comenzó de manera muy humilde. Definitivamente, su reencuentro, una fiesta, un lugar de cita, exalzado por los rosarinos. ¿Lotuf? ¿Lotuf? Señora. Ya lo sabemos todo eso. ¿Y entonces? Queremos la reina. Usted sabe que estamos aquí porque queremos la reina. Pero, ya que queremos la reina, vamos a convocar a quienes han reinado hasta esta noche. Bueno, entonces, convocamos a la reina 2007, a primera y segunda, perdón, 2006, primera y segunda princesa. La reina 2006. Florencia Giorgio, de Asociación Casa de Cuba. A Sherin Goulam, de Siria. Y a Giselle Mikzut Heinen, de Asociación Valesana, primeras y segundas princesas. Reina, primera y segunda princesa actuales. Exacto. Bueno. Hasta esta noche. Hasta ahora. Ya, ya. La reina. Se consagra. Si no hay silencio, no, no. Silencio absoluto en la platea. A ver, más absoluto. Más. Se consagra. Se consagra. Se consagra. Reina nacional de colectividades. Con 162 puntos. La participación. Recién alguien gritó un número y... 29. 29. 23. Se consagra. Reina nacional de colectividades. La participante. Número. Vas a hacer infartar a alguien. 31. La representante de la Asociación Valesana. Gretel Kosenen. Fuerte, fuerte el aplauso. Felicidades. La Asociación Valesana de Rosario. En la figura de Gretel Kosenen. Convocamos al presidente del ente turístico Rosario, Juan Luis Penecher. Al vicepresidente de colectividades, Antonio Tosca. Y a su presidenta, Lidia del Grosso. Para coronar a esta reina nacional de colectividades 2007. Les pedimos que se acerquen al público, todos, por favor. Allí están. Reina. Primera princesa. Segunda princesa. Anteriores elegidas. El año pasado. El 2006. Por favor. La reina va a ser coronada por el señor Juan Luis Penecher. Recibe su banda y su cintro de parte del señor Antonio Tosca. Las flores de la señora Lidia del Grosso. Vamos, chicas. Acérquense. Estamos en el final. Estamos en el saludo. Estamos en la etapa de los augurios para el próximo año. Para otro recuerdo. Disfrutemos de este cierre. Disfrutemos de estos fuegos de artificio. Que marcan el final del vigésimo tercer encuentro de colectividades. El más popular. El más multitudinario del país. Y en este lugar emblemático. En el Parque Nacional de la Bandera. En el cincuagésimo aniversario de la inauguración del Monumento Nacional. A nuestra enseña patria. Y con la luz. Alumbra. Señoras y señores. Gracias por todo. Gracias por concurrir. Gracias por adherir. Gracias por participar. Hasta el año próximo. Dios mediante. ¡Feliz año nuevo! ¡Chau! ¡Fuerte el aplauso a todos! ¡Y gracias al jurado! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso a todos! ¡Fuerte el aplauso a todos! ¡Suscríbete al canal!